Este es la primera comunidad que se niega a manejar este tipo de material. En estos momentos se están quemando los libros de texto gratuito en la comunidad de San Antonio del Monte. Se encuentran tanto padres de familia como alumnos de esta primaria en San Antonio del Monte. Gracias. Aquí en la comunidad determinaron tomar esta vida.